Hola a todos, bienvenidos a un nuevo video para mi canal, estamos aquí en una nueva serie, en un nuevo episodio en Inazuma Eleven Full Lock, episodio número 1 en el cual os voy a explicar rápidamente como va a ir a tratar esta serie que no va a ser muy rápida, va a ser muy sencilla, no va a tener muchas normas, me refiero, es fácil de entender. Para empezar, sencillo, la única norma, tengo 5 vidas por cada juego de Inazuma, son 5 juegos, por eso que son 25 vidas en total, tengo 25 vidas para pasarme todos los juegos de Inazuma, 5 vidas por cada juego. Si claramente pierdo las 5 vidas en un juego, no voy a perder todo, no voy a perder el bloque, lo que pierdo son esas 5 vidas del cómputo global, aquí lo importante es llegar hasta el final del Crono Stones con por lo menos una vida. Así de simple, es la única regla que existe. Y bueno, y también os quería comentar que bueno, esta serie la estoy haciendo en Twitch, en mi Twitch, los sábados empiezo entre 11 y 12, entre esas horas me muevo para hacer el directo, y poco más, os invito a pasaros por ahí para no perderos nada de la serie, es el capítulo número 1, y el capítulo número 2 pues lo tendréis el sábado que viene. Un saludo y a disfrutar del vídeo. ¡Suscríbete! 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 Ojo, jugando ahí con la, con la, con la DS, ojo, let's go. Venga, vamos a entrenar. ¿Ahora? Sí, hay que prepararse para el próximo partido. Ojo. Marc, ¿cómo vamos a poder jugar siendo tan pocos? Buena pregunta, Jack. Buena pregunta. Solo por ser el equipo de fútbol tenemos que estar siempre dándole al balón. ¡Qué rollo! Es un poco aburrido. Pero bueno, uno se acostumbra. Vamos a quedarnos a ver la tele. Me gusta, ¿verdad? ¿Qué? ¿Pero, chicos? ¿Quiereis jugar al fútbol? ¿Verdad? No, no tenemos que jugar al fútbol. Un saludo. ¿Por qué Marc se flipa tanto, eso? A lo mejor ha comido algo raro Que ya no va a salir No sé de qué nos sirve Ser un equipo de fútbol Si no podemos utilizar el campo No hay que hacerse en la mar Se comenta que quiere encargarse al equipo Ya da igual todo Vamos a acabar desapareciendo No, eso es un poco F El principio es un poquito F No podemos seguir así Iré a entrenar aunque vaya solo Un poco F El club de elitismo y el de fútbol entrando juntos Qué cosa más rara Bueno, tampoco veo de raro que entrenen Dos, como dos Dos clubes, no sé Al fin y al cabo hace lo mismo, correr Uno más profesionalmente, pero hace lo mismo ¿Y cómo puede entrenar? Venga Ojo, su abuelo Bueno, aquí es un poco cuando se pelean No, o sea, me refiero A ver, tampoco Tampoco es para tanto O sea, me refiero Muy bien, un saludo No, no sé Sí, bueno Pum, 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 pum 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 Todo es para arriba Y que sea Ahí está Miles Nada, borradísimo del mapa Para arriba, venga, para el gulag Vale Bueno, venga Ahora es cuando aparece Nuestro queridísimo Apsel Apsel Blase Mira, este parece Darren Este parece Willy Este parece el de Ares De modo el El de la limonada Este parece Parece Asuto Fuera coña Se lo parece Este me suena a alguien Pero no sé quién Este parece brasileño Venga Ganaremos el torneo Y nos procuraremos campeones del país Ese es mi sueño Acá me lo queda Sí, bueno, voy a correr un poco Ahora es cuando viene, aparece Ojo ¿Estás bien? Sí ¿Quieres asistir? Oye ¿No será Axel? Por casualidad Nadie lo sabe ¿Axel? Axel ¿Qué es un delantero famoso Que ha jugado en fútbol frontier? Ojo Dicen que es formidable ¿Qué estará haciendo aquí? ¿Será que ha venido a estudiar De verdad? ¿Crees que querrá unirse Al equipo de fútbol? La verdad es que no lo sé Pero bastaría con preguntarle Ojo Sería genial Alguien que ha jugado Al fútbol frontier Ser tan bueno como dicen Buena pregunta, Mark Vete a comprobarlo Se te ve muy contento, Mark Hombre, Mark Contento, por supuesto El equipo cuanto antes Voy a seguirle Eh, Mark ¿Qué pasa, Steve? Nos llama Winkersil Dice que nos reunamos todos en la caseta Que tiene algo importante que anunciar Ojo ¿No será que quiere decirnos Que ese chico se apunta al club? Ah, ya Puede que sí Pero ¿Pero qué? ¿Qué será que quiere decirnos Es que el club a les aparece? Bueno Puede ser fe en el chat ¿No? O sea ¿Qué vamos a hacer? No podemos hacer grandes cosas ¿Qué va a ser eso? ¿Por qué tendría que decirlo así De sopetón? Hombre, a ver Ya Bueno Vamos a la caseta del club Y vemos de qué se trata Un poco lamentable esto A ver O sea Me organiza un partido amistoso Dentro de una semana La Royal Academy Venga La Royal Estamos hablando del instituto Con el mejor equipo del país Ese mismo Es que Da miedo y todo Ganador Vamos Más precioso Maravilloso Diría yo Yo creo que En la cinemática Que viene ahora Es cuando empieza De verdad Bueno Sí, bueno Por ahí Bueno En realidad Empezó cuando El partido No Cuando sale Absel Todo eso Pero aquí es como que De lo va trayendo Marca Hacia el fútbol Absel Primer truco Bueno Bueno Tenía entre comillas ¿Juega a fútbol con él? No Cuando nací Mi abuelo Ya había muerto Creo que este Coder no me lo ha enviado Él desde el cielo Según por aquí Cuando mi abuelo estaba preocupado Por algo del equipo Venía a este lugar Así que yo también Vengo aquí Cuando estoy preocupado Por algo Por eso Por eso es el lugar Es especialmente significativo Para ti Seguro que tu pasión Por el fútbol Acabará dando sus frutos Con Absel Puede que el partido Contra Royce Sea aún más emocionante Si cabe Gracias Silvia Me alegro poder contar contigo Ahora es cuando empieza la leyenda Podríamos decir que ahora En este mismo instante Es cuando empieza la leyenda Vale, venga Una boca Vuelvo por otra Aquí es cuando empieza la leyenda Así es cuando Absel Ahí los ayuda Ahí pasa todo Lo que tiene que pasar Es feliz Pero qué pasada de tiro Es el tiro Es Axel Sin duda Oh Lo siento Ya no Juego al fútbol Pero ni eso Me llamo a ser Blaze Encantado A ver Es un poco acosador Mark Llámame loco Qué rapidez Encontra de amigos Bueno Absel Yo tenemos unos trámites Y yo tenemos unos trámites Que hacer Así que Volvamos a la sala De profesores Ahora es cuando va Sí Nada Es un poco acosador A ver Mark Bueno Si cogemos el cofre Gracias Aquí Maps Y nos falta uno ¿Dónde estaba el tío? Nada El juego está hecho Para que vayas primero a Nathan Vaya después a Maps Y después vayas a Jim Creo Es más eficiente Hacerlo así Bueno Según Maravilloso Que esté Kevin De portero No Maravilloso Yo creo que hay cosas maravillosas Si después está esto Ya está ¿No? Venga va Para la cita Pum Suben a nivel El equipo de fútbol Del instituto Buscó jugadores Y se preparó A toda prisa Para la ocasión Sabían que no podían soñar Ni siquiera con importar Maravilloso Pero decidieron Plantarle cara A la temible plantilla Liderada por Jude Sarga Sin embargo El partido Concluyó De una forma Inesperada Oh Mama ¿Cuánto ¿Cuánto gasolina Debe gastar Ese camión Autobús Lo que sea Parece un tren Pero bueno ¿Y cómo generan ¿Cómo generan Tanto humo? Eso está guapísimo ¿Y cómo controlan También el balón? Si estos son Los Los Plebeyos ¿Y por qué Son sus Plebeyos? ¿Quién? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira el nene Mira el nene Ese Impresionante Igual Todo igual El arroyo El arroyo El arroyo Es un rival Cualquiera Los logos Están guapos Hay que decir Que los logos Están Tienen sus cositas A ver Vamos a hacer Nuestras cosas Aquí Medio centro Adelante No sé qué No sé cuándo Pum Pum Defensa Defensa Medio centro ¿Tienes cuánto defensa? Tienes 12 12 En rapidez 11 Pues para abajo Venga Y tú En defensa 10 10 11 8 14 Tiene más defensa Este que Bueno No voy a decir nada Venga va Así Perfecto Y bueno King Trent Simons Master Waldo Martin Sharp Bloom Swing Samford Y Hatch Los importantes King Sharp Y Samford Los demás Y bueno Y Martin Porque me parece que es famoso en Japón Finalmente arrancó el partido contra el rollo Entonces nos dimos cuenta Era inútil plantarles caras Con un equipo que apenas llevaba una semana entrenando Olé 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 Ni lo vio Ni lo vio venir Lo he intentado ya Que lo he intentado No puede ser Que tanta diferencia hay Eh Blon Coronavirus Eh Se pone la mascarilla Para jugar el partido Este Es mi ídolo No soy el vuestro Y si Nos divertimos Un poco Triángulo letal Madre de Dios La que se le va a caer Encima Marc No la va ni venir No la va ni ver Venir Lo peor es que lo intento parar Eh Nah Tantos muertos Eso se acabó Ojo Muy bien Marc Aún no lo hemos Perdido Debemos seguir jugando El primer tiempo Acaba con un Como si no subía Un no solo Acabo de leer Sin embargo Las palabras que había leído En el cuaderno del abuelo No me dejaban de resonar En mi cabeza Tenía la impresión De que empezaba a entender El verdadero significado De lo que había escrito ¿Qué es? Esto puede ser divertido Ojo Nelly Tampoco te flipes Un poco es que va a sonrido Venga La cosa se pone interesante Por fin Y con él Se obró el milagro Este es el primer truco Para detener todos los tiros La mano celestial Mano celestial Chicos Venga Ojo ¿Te imaginas que no lo paras? Uy Ojo 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 ¿Qué control? ¿Qué control? ¿Qué control? ¿Qué control? Para ti Venga King Venga Un saludo Venga Uno para afuera Otro para atrás No Ni una pirueta Pum Si tiro para el otro lado Están bobos No Dueren Dueren estos momentos Axel Qué bueno es Toma ya Maravilloso Nada Se retiran Venga Comérmela toda Venga Os retiráis Payasos No podéis Con la furia De Absol Blazing Mark Evans Por favor Qué impresionante De locos Vamos volando Traerme al Zeus Que lo parto Venga A celebrar Ojo La trama No sé cómo te llamabas Pero la trama continúa Llevaba 40 años De ver algo así La mítica Madre celestial Yo al principio pensaba Que estaba arriba Estaba arriba del cabo Pero no Está en la entrada Me acabo de dar cuenta De que está en la entrada Aquí empezó todo Una nueva leyenda Del equipo de fútbol Del Instituto Raimund Los nuevos Inazuma Eleven De que está en la entrada